Queridos estudiantes, bienvenidos a la unidad didáctica de ejecución y evaluación de proyectos. Esta unidad didáctica se lleva a cabo como continuación de quinto semestre en la cual tenías evaluación de proyectos de inversión. Ahora vamos a aprender cómo ejecutarlos y cómo demostrar que estos funcionan. Mi persona, el ingeniero Jorge Vega Rosales, estará a cargo de poder compartir contigo todos estos conocimientos. He tenido preparación en diferentes instituciones de renombre de aquí y de la capital, así como mi experiencia laboral. La tienes en pantalla. Bueno, comencemos primero con la trascendencia. Tengamos en cuenta que generar un proyecto no es complicado del todo, ya que tú has presupuestado, has cronogramado, pero ahora vamos a ver la diferencia entre tenerlo impreso y llevarlo a cabo. Tienes fechas de implementación. Veamos qué complicaciones vas a tener. Por ejemplo, para esta semana tenías que comprar maquinarias, el proveedor falló, o fallaron en la remodelación, o no encontraste el envase que necesitabas. Entonces, todo eso sobreviene de una implementación, de una ejecución de un proyecto. Para esto hay herramientas y para esto hay procedimientos que te voy a compartir. Vamos a dividir en tres partes la unidad didáctica. Primero, aprenderás a evaluar el proyecto para demostrar que es viable y rentable. Aplicaremos el método Lean Startup y como tercera parte de la unidad didáctica vamos a ejecutar el mismo. Van a ser controles, van a ser los indicadores que manejes y demás. Quiero compartirte también una advertencia para que la tengas muy en cuenta. Un proyecto, otra vez, es fácil de hacer, pero no necesariamente es predictivo a la realidad. Te puede ayudar hasta un porcentaje muy cercano al 100%, pero no necesariamente nos va a describir lo que realmente va a pasar en la realidad. Es por eso que tienes que aprender a ejecutar y a gestionar un proyecto. Sin olvidarte siempre de la creación de valor con la cual comenzaste al inicio. Podrás mejorar, cambiaremos de proveedores, quizá tendremos que implementar un poco más de presupuesto o reducir el mismo, pero siempre pegados a la creación de valor desde un inicio. Entonces, para toda esta ejecución vas a tener el acompañamiento docente que está a mi cargo que con toda la experiencia que manejo trataré de guiarte de la mejor manera. Tienes mi correo y estoy listo para cualquier consulta. Gracias.